El Señor esté con ustedes, con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, —Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, —Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente. —No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a Él de todas partes. ¡Malabra del Señor! ¡Oye a ti, Señor Jesús! Lo que les voy a contar a ustedes es algo real y que muestra el poder de la oración. Había una chica inglesa que todos los días iba al Santísimo. Estaba ahí bastante tiempo, como una hora, todos los días. Y pedía la gracia de que cuando se casase, tuviese un hijo sacerdote. Y esto lo pedía años. Se casó, tuvo varios hijos, tuvo ocho hijos varones, también tuvo mujeres. Y de los ocho hijos varones, seis fueron sacerdotes. Uno de ellos, el Cardenal de Londres, Bobán. Hermanos, la oración tiene su eficacia. Fíjense, esta mujer, años rezando para tener un hijo sacerdote, y el Señor le regaló, ¿cuántos hijos sacerdotes? Seis. El Señor se pasa. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios que hoy hemos escuchado? Tiene que ver mucho. Porque el pasaje de leproso, nos lleva a hablar de la oración. Hemos escuchado el encuentro entre Jesús y un leproso. Y ese leproso nos enseña cómo tenemos que orar. Si analizamos lo que hace el leproso, hay tres momentos. Y esos tres momentos también nosotros tenemos que vivirlos en la oración. ¿Cuáles son los tres momentos que hace el leproso con relación a Jesús? Primero, se acerca. En segundo lugar, se pone de rodillas. En tercer lugar, suplica. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días en relación con Jesús cuando nos pongamos a orar. ¿Cuál es el primer movimiento? Acercarse. Tenemos que acercarnos a Jesús todos los días. Sabiendo que es Jesús quien nos atrae. Este leproso se acercó a Jesús porque Jesús atrae. Él nos atrae con su gracia. Como dice el Papa Francisco, Él nos primerea. Santa Teresita, el Señor Jesús, refiriéndose al Señor, decía que el perfume de Jesús le atraía. Es Jesús quien nos atrae. La oración, queridos hermanos, en primer lugar, es una gracia. Déjate atraer por Jesús. ¿Cuál es el segundo movimiento del leproso? Se puso de rodillas. ¿Cuántas veces en los evangelios aparecen personajes que o se ponen de rodillas ante Jesús o se postran? Ponerse de rodillas, postrarse, implica abandonarse en el Señor. En la oración tenemos que abandonarnos en el Señor. ¿Cuántas veces les he dicho que el único porcentaje que quiere Jesús de nosotros en relación con nuestro abandono, ¿cuál es? ¿99.999999%? No. ¿Cuál es el porcentaje que quiere Jesús de tu confianza? 100%. En la oración tienes que ir a postrarte ante Jesús, a abandonarte en el Señor, a ponerte en sus manos, pase lo que pase. ¿Cuál es el tercer movimiento del leproso? Suplicó. Y fíjense cómo suplica. Suplica con un condicional, no con un imperativo. ¿Se acuerdan de los tiempos, de los verbos? ¿Qué significa un imperativo? Una orden. ¿Y qué significa un condicional? Si quieres. ¿Cuántas veces tú y yo queremos darle una orden a Jesús? Hermanos, cuando nosotros le pedimos a Jesús algo, que nunca se nos ocurra decirle a Jesús, hazlo. ¿Quién soy yo para darle una orden al Señor? Señor, tienes que decirle lo que le dijo el leproso, Señor. Señor, si quieres, resuélveme este problema. Si quieres, Señor. Y si no quieres, bendito seas. Si quieres o si no quieres, tú sabes más. Hermanos, el leproso nos enseña a pedir. Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero, queda limpio. Y se hizo el milagro. Hermanos, aprendamos a pedir en la oración. Nada de dar órdenes a Dios y nada de chantajearle a Dios. ¿Cuántas veces le chantajeamos a Dios y le decimos, Señor, si no me das eso, ya no rezo, ya no voy a misa. ¿Quién soy yo para chantajearle a Dios? Hermanos, queridos hermanos, que nuestra oración sea como la del leproso. Y sabemos cuántas veces les he dicho lo que está en Romanos 8, 28, que todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Tú presenta tus peticiones al Señor y santa paz. Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Vamos a la primera lectura y con esto ya termino. Fíjense lo que pasa en el pueblo de Israel, la tragedia que vive Israel. También los filisteos que han robado el arca de la alianza. Lo más sagrado que tenían los israelitas ha sido robado por los filisteos. El pueblo ha caído en una total desgracia. Pero no se va a quedar eso ahí. Al final Dios va a suscitar personajes como Saúl, como David, para derrotar a los filisteos. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus caminos. Confiemos en el Señor. Vamos a pedirle hoy a María Santísima que nos ayude para que todos los días vivamos los movimientos del leproso. Que todos los días nos acerquemos a Jesús, nos pongamos de rodillas ante Jesús y presentemos con confianza nuestras peticiones y que nunca se nos olvide. El Señor siempre nos dará lo que nos conviene. No muchas veces lo que le pedimos porque Él sabe más. Que así sea. Gracias.